Buenas gente como están, soy Andrew PES y bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión muchachos Vamos a hablar sobre el futuro de FIFA y PES Ya que probablemente estos juegos se adapten al formato de free to play Para su descarga gratuita más temprano que tarde, ambas franquicias Ya te explicaré por qué digo esto, también hablaremos sobre otra licencia más Que se especula bastante que FIFA le quitaría a PES Pero antes de comenzar recuerden su me gusta y su suscripción al canal para ver, seguir los videos como este Bueno, primero con FIFA que fue lo más reciente ¿Por qué te digo que sería free to play? Pues por un comentario que realizó Mario Pergolini El cual es ex vicepresidente de Boca Juniors, dirigente periodista Y quien mantiene una cordial comunicación con EA Sports Cosa que él dijo algo muy curioso y lo vamos a ver a continuación Aquí nos decía Nono Loco como previa de este video lo siguiente Según Mario Pergolini, FIFA 22 sería la última versión paga Se viene el famoso free to play para Ultimate Team Y un modelo de suscripción para ir actualizando el juego cada año Vamos a ver el video Y bueno muchachos, esto es lo que ha abierto la caja de Pandora Ya que si lo que dice es verdad, porque se lo habrán comentado a él previamente FIFA 22 sería el último juego que nos cobren 60 dólares por adquirirlo Ya que a partir del próximo año se adaptaría al formato de free to play Obteniendo EA Sports solamente ganancias por los mitropagos Y por ese pequeño costo de que le ponga a la actualización Sería tipo una Season Update para el FIFA 23 Metiéndole un par de cosas más pero conservando la esencia de lo que llegaríamos a ver en FIFA 22 Y si me preguntan mi opinión, no veo nada mal que pase esto Ya que así se erradicaría el fantasma de que tanto Konami como EA Sports Nos venden el mismo juego cada año con otro color Con una que otra característica Ya que siendo sinceros, en un año es muy difícil para una desarrolladora innovar Más aún siendo un videojuego de fútbol Que no tiene mucha ciencia, no es ficción Solo es realizar partidos De ahí el éxito de EA de tener mucha creatividad y brindar contenido fresco año tras año Aunque su gameplay casi no lo altere Las novedades que incluyen en los diferentes modos compensan todo eso Por lo que yo vería bien que en la próxima temporada No nos cobren y se adapte al formato de free to play Y obtengan las ganancias en la misma fuente que hasta ahora la obtienen Por los mitropagos Ya que son muchísimos los usuarios que se gastan su dinero en esas monedas Para obtener jugadores, no es que sean pocos Al contrario, esas transacciones son uno de los ingresos más fuertes de la compañía Y aunque ya no obtenga ganancias por la venta del juego Ampliará exponencialmente la cantidad de usuarios que se lo descarguen Y por ende, un porcentaje de ellos les generará réditos comprando artículos en Ultimate Team Claro que esto es para el próximo año Este no, el FIFA 22 hasta ya tiene la preventa disponible Lo que no pasa en la otra orilla En PES 2022 Donde también se ha comentado en los últimos días Y lo expresé en un anterior video Que esto del free to play se dé este mismo año Te leo el tweet PES 2022 se está cambiando a Unreal Engine Y según una fuente, Konami hará PES free to play El informante en cuestión es Andy Robinson de VGC Un periodista conocido por tener fuentes dentro de la editorial japonesa Así como escuchan, un periodista se supone Que ha investigado que en Konami hablan del free to play para PES 2022 Que puede ser la misma versión Lite que siempre sacan Porque igual no especifican nada O puede que hablen del juego completo, no se sabe Yo creería que no lo va a sacar gratis A menos que no le haya incluido ninguna novedad importante Que esperemos que si lo hayan hecho Igual esto como lo del FIFA Sigue siendo hasta que no lo hagan oficial Un rumor más Veremos el 21 de este mes Que Konami haga el gran anuncio De PES 2022 Para librarnos de esta duda Y en EA Sports tenemos que esperar hasta el próximo año Por eso suscríbete Para que entender es primero que cualquiera Siguiendo con otra noticia En uno de mis últimos videos Les comentaba que la versión de FIFA 22 para PC Será la misma de que salga en PS4 y Xbox One O sea, en computadoras no tendrán las mismas características Que si disfrutarán los que tienen consolas en Next Gen Algo un poco injusto para los usuarios que utilizan Steam Ya que muchísimos de ellos tienen equipos muy buenos Que les permitirán tranquilamente Correr ese juego de Next Gen sin problemas ¿Qué pasa? Que también en otro juego que saldrá Como lo es NBA 2K 2022 Hará lo mismo La versión de su juego en PC Será la misma de Play 4 Xbox One Y no la de Next Gen Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta Los fans de PS Ya que si Konami ha seguido esta tendencia Que ha marcado de Sports y 2K Games También el PS 2022 de PC Sería el mismo de Play 4 y Xbox One Dejando a las consolas de Next Gen Con la exclusiva De las características más avanzadas Que metan en su juego Por último Les quería hablar sobre una licencia Que FIFA 22 Le habría quitado a Konami O mínimo Ya comparten la licencia Y no me refiero a Boca Juniors Que eso hablamos en el último video Para que sepas todos los detalles de esta noticia Te dejo eso en la descripción Velo De eso no me refiero Del que hablo Es de la licencia de la Serie A De la Liga Italiana La cual estaba con un partnership con Konami En la temporada que finalizó En la 2020-2021 Pero ahora todo ha cambiado Ya que en su web Como en sus eventos Destaca ahora la marca de EA Sports Como su patrocinador Ya no el de Konami Lo que obviamente indica que La Serie A tiene un contrato Con la desarrolladora de FIFA Sembrando la duda Que si esto será una licencia exclusiva O global, compartida Si es exclusiva El formato de la Liga Con su trofeo, diseño y demás Estarán solamente en FIFA 22 Y si es compartida Estará en ambos juegos Eso todavía no lo sabemos Lo único que sí conocemos Es que Konami ya no es partner Eso sí Recuerden que esto No tiene nada que ver Con los clubes Konami no perderá Ningún equipo licenciado De la Liga Italiana En caso de que este partnership Sea exclusivo Solamente se llevará La licencia de la Liga Que comprende El nombre Los logos El trofeo El diseño Eso Menos los equipos Eso no tiene nada que ver ¿Ya? Igual también tengo que destacar Que en la beta Que lanzó Konami hace poco En los uniformes de la Juventus Sí estaba el parche De la serie En la manga Algo que no pasaría Si no tuvieran La licencia de la Liga No le ponen el parche Así que no sé Si es porque aún estaba El contrato vigente allí Y ahora ya no aparezca O simplemente No hay exclusiva No ha cambiado nada Y si será compartido Y bueno muchachos Eso es todo Lo que les quería comentar El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo este video No se olviden todos Apoyarlo con su like Y su suscripción En el canal Para más contenido así Estudiérame en comentarios Que piensan Sobre que FIFA Y PES Serán juegos Free to play ¿Les agrada la idea O no? Sobre que los juegos De PC No sean los de Next Gen Sobre la licencia De la Serie A Ser exclusiva de FIFA O compartida con PES Déjenme sus opiniones Los estaré leyendo Finalizo saludando A los miembros De mis dos canales Los cuales son En mi canal principal Tenemos a Jaime Freire Gafre Dariel Hernández Cristian Fauri Que es platino Roberto Barranco Jesús Acosta Que es platino Gabriel Miserle Que es platino Felipe Cortés Rarafo Vera Jara Que es platino Camus de Acuario Uno Que es platino Sergi Ramón Ferrer Y Sergi Ramón Ferrer Que es platino Mientras que en mi canal Secundario Tenemos a Gafre Aldo Arana Y Cristian Fauri Que es platino Muchísimas gracias Muchachos Recuerden que si también Quieres tu saludo Al final de mis videos Sumado al resto De beneficios Que estás viendo De fondo En el lado izquierdo Dale en el botón De unirse Que está al lado De suscribirse Y te haces miembro Y nos vemos En la próxima amigos Pasen bien Saludos Saludos Gracias por ver el video.